Mientras que este miércoles en Norteamérica estaría llegando VIA por primera vez, en Taiwán estaría saliendo su forma original. Ya tenemos tráiler, así que vamos a ver qué es lo que hace este personaje. Hola a todos, bienvenidos una vez más a CM Games. El de hoy tenemos otro video de Mega Man Exide. Y en el video de hoy, pues bueno, tenemos un video de noticias, esta vez del lado de Taiwán. Nuevo personaje, vamos a estar justamente reaccionando a su tráiler. Y bueno, VIA punto, creo que se llama. VIA forma original, VIA forma final, no sé cómo le vayamos a decir. Al final, ya está su video, les digo, en el canal de Capcom Taiwán. Y bueno, aquí en Rockman Corner estamos teniendo este pequeño post, ¿no? Que bueno, les dejo de ambas cosas, el link en la descripción, pero si ustedes quieren checarlo, por supuesto. Entonces bueno, VIA forma verdadera, llega la batalla final a Mega Man Exide este miércoles. Es cierto, recuerden que estaríamos acabando este arco de la historia. Yo creo que deben de venir más, más porque ya hay varios personajes por ahí filtrados. Pero bueno, de este arco al menos ya estaría siendo la batalla final, que esta pues justamente será contra VIA, ¿no? Luego aquí se menciona, después de que se haya revelado este personaje semanas antes, y sí, se reveló justamente la historia, los jugadores finalmente van a poder pelear contra la verdadera forma de VIA este miércoles, con el último capítulo de la historia, ¿no? Además, él también será jugador, bueno, personaje jugable. Y bueno, encuentra todos los detalles después de esto, ¿no? Vamos a ver el trailer y a ver qué onda. Pues bueno, aquí tenemos el trailer, vamos a reaccionar. No lo he visto, estoy esperando justamente a grabar el video para que sea lo más natural posible, si se puede decir así. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Se supone que usaron un remix del OSTB X contra Cero. Un poquito. Se ha ido bien. Uf. Oye, el tema les quedó mamón también, ¿eh? ¡Ojito! Al final terminó siendo un S, ¿eh? VIA PUNTO Por cierto, si te está gustando este video, por favor no te olvides de dejar un buen like. Y si te gusta todo el contenido y no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que te estén llegando todas las notificaciones. Además de que, bueno, también tienes la opción de unirte al canal y así no solo tendrías beneficio exclusivo, sino que también me estarías apoyando muchísimo para seguir creando contenido. Tendrías tu insignia al lado de tu nombre, tendrías emojis exclusivos para usar en videos y directos. Además de otras cositas como las pichas de los personajes, reviews días antes, encuestas para futuros directos. Y también estaré subiendo tu cuenta a GA, si tú lo quieres, en el próximo PVP. Además de otras cositas que se vendrán en un futuro. También dicen por ahí que si te encuentras en este listado, los rates de tu cuenta incrementan en 1000%. Así que yo si fuera tú, lo probaría. Es que les puedo decir, se ve bastante, bastante potente, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hacen sus active skills. Por ahí ahorita vamos a platicar de sus passive skills. Pero bueno, primero lo que viene en el video, ¿no? La primera habilidad, aquí podemos ver, Swift Shadow Slash. Hace un dash rápido hacia adelante que causa daño al enemigo o al target. Cuando estás jugando en arena, se menciona que puedes usar esta skill para teletransportar a la locación de tu enemigo. Ignorando el terreno, ¿no? Prácticamente lo que hace Protoman Exe o lo que hace la misma primera forma de vía, si así lo quieren ver, ¿no? Hace este justamente teletransportación. Lo que podemos ver es que no solo es un golpe como lo hace por ejemplo Protoman. Al parecer son varios golpes los que meten esta skill. Cosa que todavía lo hace más roto. Aquí lo puse justamente a la velocidad más lenta para que podamos ver un poquito más. Miren, ahí parece que fueron cuatro golpes, ¿no? Dos fueron bloqueados porque dos están saliendo ceros. Y dos están saliendo con número, ¿no? Catorce mil... Bueno, ciento cuarenta y cinco mil, más bien. Ciento cuarenta y cinco mil, quinto cinta y ocho. Tres. O sea, son cinco golpes. Madre santa. La segunda skill es Rite of Extinction. No Extermination. Es donde es aquí Extermination. Continuamente causa daño a todos los enemigos y puede causar un debuff al enemigo. Con justamente los chips modificadores, ¿no? No se menciona de qué es el debuff. Aquí también podemos ver que se cura justamente. Podemos ver una curación bastante fuerte. Y miren. No necesariamente... O sea, el daño es prácticamente en toda la pantalla. Bueno, es una zona amplia, ¿no? No nada más donde estén pegando estos cuatro rayitos. Me imagino que donde estén pegando los cuatro rayitos es justamente un poco más de... Más de daño, ¿no? A ver. Sí. Es como... Está ahí más concentrado, se podría decir. Con respecto a las pasivas, si estuvieron en el directo de sábado, justamente nos platicaron de ellas. El buen Matt nos dijo todo lo que iba a tener. Pero bueno, para aquellos que no estuvieron en el directo, voy a leer lo que va a tener este personaje, ¿no? De nuevo, pues bueno, todos estos detalles son gracias a Matt, que fue el que nos compartió. Primera pasiva, 20% de defensa y 40% de resistencia a los stunts. Pasiva aumenta y reduce el daño recibido en 15% en corta distancia y en distancia media y larga aumenta la defensa en 40%. La tercera pasiva es un melee proficiency, 15% de daño y 15% de reducción de daño al equipar una melee. La cuarta pasiva, al usar la teletransportación, vas a ganar un buff de velocidad de 39% y al usar el ataque en área vas a recuperar vida. Y bueno, cuando mates a un enemigo, aumenta la tasa de curación en 100%. La recuperación de vida que vas a obtener es de 21% con respecto al ataque. Significa que cuando mates al enemigo y obtengas ese aumento de tasa de 100%, la recuperación vendría siendo 42% justamente, no justo el doble. La quinta pasiva, puedes spamear el ataque de área, como lo hace por ejemplo el Shagaru, solo que sin la necesidad de que te peguen. Porque Shagaru ocupa que te golpeen para que puedas volver a tirar. Aquí prácticamente tienes dos de estas mismas skills seguidas, ¿no? Y si golpeas con la skill de área, vas a quitar todos los buffs. Mientras que si golpeas con la otra skill, la de teletransportación, vas a meter un bloqueo de skill, como justamente lo hace Protomanexe, ¿no? Entonces podemos ver que va a estar bastante, bastante potente. Quiere decir que si equipamos un arma melee a media y a larga distancia, tendríamos una reducción base de 75%. 75% solo por pasiva, sin contar cartas, sin contar armas, sin contar, contar este, ¿cómo se llama? DNA recombinado, DNA heredado, nada. O sea, base 75% de reducción de daño está muy, muy tronado. Igual a corta distancia tampoco es tan mal porque es una reducción de 50%, sigue siendo bastante, bastante, bastante buena, ¿no? Y bueno, aquí se menciona que la verdadera forma de vía es oficialmente llamada vía punto, que estará disponible justamente el miércoles y que es un dive festival, ¿no? Así que tendremos justamente rates aumentados. Y aquí está lo que les decía del remix del tema clásico de X vs. 0, que la verdad suena bastante, bastante chulo en mi opinión. Entonces, bueno, va a estar potente. Definitivamente va a estar muy, 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 muy potente este día. Este, bueno, al final sí quedó con que va a ser nada más un rareza S. Por ahí se estuvo especulando justamente una rareza más, a lo mejor que salía con una pasiva más, pero bueno. Al menos ahorita lo van a dejar así. No sé si en un futuro vayan a hacer algún cambio, vayan a añadir nuevas mecánicas, que también para un futuro, digo, si el juego quiere seguir, lo más seguro es que vayan a estar metiendo después nuevas mecánicas. Pero bueno, ya estaremos ahí viendo qué onda, ¿no? Ya igual, veremos qué onda con la historia y qué pasó con los nuevos personajes. Recuerden que el aniversario de Taiwán llegaría justamente en marzo. En la colaboración con Devil May Cry, se supone que también llegaría por ahí de marzo. Entonces todavía hay muchas, muchas cosas que van a estar saliendo. Que bueno, cuando sepamos, ya les estaré yo contando. Espero les haya gustado este video, espero les haya servido. Ya saben, cualquier duda, cualquier opinión, cualquier comentario la pueden dejar acá abajito. Me gustaría saber si van a tirar o no por este vía. ¿Qué tal les ha parecido? Y bueno, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias a todos los miembros del canal que en este momentito los vamos a estar viendo a todos en pantalla. Y bueno, por mi parte sería todo y ya nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!